Liyang es un pueblito bien chulo, si está en algún momento en China es medio turístico, lo más que hay son tiendas de ropa, de jade, no estoy segura si, esa es la palabra correcta en español, y de tiendas de prendas, literalmente en todas las calles hay por lo menos dos o tres de cada uno, pero la arquitectura antigua es preciosa, si pueden ir a la montaña de nieve, también vale la pena, unos o dos días creo que es suficiente venir y disfrutar un poquito de China antigua Quedan Chica La Comisión de la Bomba Quedan Chica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video